Hola chicas de veintitantos, soy Marilu del squad de veintitantos en Juntas Imparables y en esta ocasión les vamos a pasar unas recomendaciones por si quieren sumar puntos practicando yoga. En primer lugar deben saber que hay muchos tipos de yoga y que quizá alguno de ellos se adapte mejor a tus necesidades, gustos y habilidades. Por ejemplo, a mi me encanta mucho el kundalini, porque mediante ejercicios sencillos apoyados por una buena técnica de respiración se fortalece todo mi cuerpo y descubro músculos donde no sabía que tenía. Otros tipos de yoga son el jata, que quizá pues tu también lo has de conocer. Está principalmente caracterizado por la realización de asanas, que son las posturas que hacemos durante el yoga. Vinyasa es muy parecido al jata por la realización de posturas, pero se ejecutan de manera más fluida, teniendo su base en el saludo al sol. Si descargas la app de Nike Training, encontrarás secuencias y estiramientos que con respiración profunda te ayudarán a moverte entre posiciones para una secuencia de vinyasa completa. El Aigar se caracteriza por el perfeccionamiento de la postura y el tiempo de permanencia en esta. El jata es un tipo de yoga bastante más exigente desde el punto de vista físico que el jata, pero su práctica lleva un mayor conocimiento e interiorización de las asanas. Date el tiempo para llegar a tu sesión y relajar un poco tu mente antes de empezar. Cuanto más te concentres en la práctica, más sentirás sus beneficios. ¡Gracias! ¡Gracias!